Hola amigos, Wilker Ángel está lesionado, el central que salió con molestias en el amistoso Venezuela contra Italia en Miami ya se incorporó con su equipo, el Crisiuma de Brasil, según su técnico tiene molestias en la pantorrilla En el partido contra Italia parece que tuvo una molestia en la pantorrilla y va a ser un examen de resonancia y aún no sabemos el resultado, tenemos que esperar, expresó su técnico Claudio Tencati Con esto Wilker Ángel estuda para jugar la final del campeonato catarinense el día sábado Esperamos la pronta recuperación del central ex Deportivo Táchira Continúan las lesiones en la Vinotinto, Yanurtado que abandonó la semana pasada la concentración de la Vinotinto por lesión el delantero se perderá el primer partido por Copa Libertadores de Liga de Quito que enfrenta el día martes a Universitario en Perú Según el presidente del equipo ecuatoriano Isaac Álvarez, Hurtado tiene una lesión en una de sus rodillas En actividad en la Liga Portuguesa, John del Cádiz marcó este gol a Lopanenka para su gol número 10 en la Liga con Famalicao que ganó por un 1-2 a Gil Vicente Cádiz que fue titular rompió un récord personal de más goles en una temporada supera los 9 que marcó en la temporada 2018-2019 con el Victoria Setúbal Ayer en la Liga Peruana, Jeriel De Santi entró de cambio a 78 para hacer su debut con Alianza Lima que golió por un 3-0 Jeriel marcó este gol que fue anulado por un fuera de juego, pero hoy pudo marcar en un amistoso de la Alianza Lima Tras su debut, esto dijo Jeriel en entrevista No, bueno, la primera, muy feliz la verdad por el debut, lástima que no sea el gol, pero bueno, muy feliz por el resultado feliz por mis compañeros que necesitaban esta victoria y nada, ya enfoco lo que es el miércoles No, sí, la verdad que bueno, siempre el delantero vive el gol y la verdad que era un gol que me podía dar mucha más confianza para afrontar lo que se viene pero bueno, agradecerle a Dios siempre por los minutos que me dieron, por el técnico también y mi compañero por su confianza En la Liga MX, Eduard Bello marcó este golazo, en la victoria del Mazatlán 2-0 contra Tijuana Bello que entró de cambio al 70, marca su tercer gol en la temporada En la Liga Futve con los goles, de David Moreno al 3 y de José Lovera al 76 Angostura venció 1-2 al Zamora, que los ubica como líderes momentáneos para Zamora descontó al 35 Santiago Rodríguez El Zamora vive una mala situación, estando antepenúltimo en la tabla, sin ganar ningún partido en la temporada El entrenador, Enrique Mayolo, dijo que tiene decidido irse Pienso reunirme con el presidente y decirle que lo mejor es que me vaya, lamentándolo mucho, no se han dado las cosas y cuando no se dan las cosas, empiezan a pesar otros factores, que a lo mejor el que venga cambiará algo y se termine dando Me voy tranquilo, agradecido con los muchachos, la gente y con la cabeza en alto, porque siempre quisimos sacarlo adelante Dejar al equipo en esta situación me afecta muchísimo, porque es lo que le duele a la gente El central colombiano Andrés Murillo fue anunciado oficialmente como nuevo jugador del Deportivo Táchira de cara a la Copa Libertadores, llega libre del Millonarios de la Liga Colombiana Llegamos a la parte final del video, recuerden suscribirse, darle like y compartirlo En la próxima nos reencontramos con más información del fútbol venezolano